Sigue el ritmo, sigue el sabor Y las palmas arriba, las palmas ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a pedir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Dice, dime quién te hace el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? Encimando tu cuerpo al de... Linda mañana Esto es un saludo para todas las madres Que sepan que en la vida lo más importante Son los hijos Te lo dice La noche ¡Envío! Linda mañana No veo mucho pero siento que hoy el sol calienta más La panza de mi mamita Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita Que no lo sepan o no No se lo digan Ella es muy joven Y no quisiera arruinar su vida Yo me quiero alimentar Muy pronto quiero crecer No necesito un papá Yo te voy a defender Dice el coro A ti mamita ¡Eso es! Yo no me olvido Yo no me olvido Cuando en el banco tú y yo Sentimos frío El tiempo ha pasado Y hoy me siento muy feliz Estando a tu lado Quiero decirte Madre mía Madre mía A ver más fuerte no se escucha Madre mía Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y cantando voy por la vida madre querida Y cantando voy por la vida madre querida Eso es Esto es un pequeño motel Dice A ver si me llora cantarla Dice Entrégame tu cuerpo Con lujo de detalles Que no quede un centímetro de piel sin recorrer Quiero beberme toda la piel de tus delicias Y penetra tu tierna intimidad de mujer Dice En un Eso es Donde Donde Resista el reloj Juntar Tu piel Con mi piel Que peque de mi pasión Tener Solo Para mi Tus encantos de mujer Amarnos sin condición Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Dice Y esto es la noche en vivo para todos ustedes Que lo dice La noche Palmas arriba Hey 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 Y el grito de las chicas solteras Eso es Música Música Era una chica muy bella, tenía quince años Todos hablaban bien de ella en el vecindario Esa muchacha me dijo Vamos a tu apartamento Que hace tiempo que quiero contarte algo que siento dentro Dice coro Te amaré, te amaré, te amaré ¿Por qué? Eso es Y te enseñaré que no hay miedo en el amor Conmigo serás mujer Y te amaré, te amaré, te amaré Porque seré en tu amor la primera vez Y te enseñaré que no hay miedo en el amor Conmigo serás mujer Y me enamoré de una cualquiera No había diferencias entre tú y ella Y me enamoré de una cualquiera No había diferencias entre tú y ella Palmas arriba Música Alexíntico Música Muchas gracias por el aguante compadre Música Esto es la noche mía para todos ustedes Música Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto es la noche mía para todos ustedes Música